Bueno, en realidad la Asociación Pro Patrimonio surge en el año 2021 como un impulso y una propuesta nuestra en el Consejo de Sarandirande de forma tal de generar comisiones temáticas que trabajaran en pos de colaborar con el municipio en determinados asuntos y puntualmente, después de hacer una reunión con diferentes referentes de la cultura, llegamos a generar esa Asociación Pro Patrimonio que es un brazo del municipio de Sarandirande en este tipo de temas. Nosotros estamos muy contentos con el funcionamiento, de hecho se han logrado cosas muy importantes para Sarandirande y de ninguna manera podemos entrar en sumar a una polémica que no tiene sentido porque entendemos que tanto la Asociación Pro Patrimonio desde su lugar como los ediles departamentales desde su lugar están en todo su derecho de desarrollar las acciones que entiendan necesarias para cumplir con sus cometidos. Si el edil Nicolás Vaz entiende que hay una superposición es una opinión respetable yo no puedo y no quiero hacer un juicio de valor sobre su opinión. Después si hay integrantes de la Asociación Pro Patrimonio que de hecho quien coordina esa Asociación Pro Patrimonio propuesta por el municipio de Sarandirande es la concejal Ivana Porcal, tampoco podemos sumar a una polémica en ese sentido. Y bueno, nosotros tenemos la obligación en nuestro lugar y desde nuestro rol de comprometernos con las causas que son colectivas y además también de ser responsables no solamente con nuestras acciones sino también con nuestras declaraciones. En este rol que tenemos siempre vamos a trabajar para sumar a la unión y no a la división.